¡Soy Time Tiger del futuro, Jake! ¡Yo salto en el tiempo y no me detendré! ¡Hoy su tiempo acabará! ¡Directo el pasado los voy a enviar! ¿El señor Ramier con plumas, caballero del rey, fundador de la Orden de la Gran Paloma? ¡Solo nos queda un minuto! ¡No hay tiempo que perder! ¡Lady Bucky Cat no hace acabo! ¡Si me quieren atrapar no será su opción! ¡No es complicado lograr escapar! ¡Solo tengo que rimar y en el tiempo regresar! ¡Está viajando otra vez al tiempo! ¡Y por lo tanto en el espacio! ¡Me encanta su estilo! ¡No me sorprende que te guste, Hawk Moth! ¡Vengo del futuro donde Lady Bucky Cat no hace son adultos! La idea ingeniosa de Hawk Moth era enviarme al pasado para apoderarse de sus Miraculous antes de alcanzar sus poderes adultos. ¡Solo puedo aprobar mi futura decisión! ¡No esperaré a que Lady Bucky Cat no hace conviertan en adultos! ¡Cuento con que cambies el futuro, Time Tiger! ¡Si no me dan sus Miraculous, enviaré a todos al pasado! ¡A diferencia de él, nos estamos quedando sin tiempo! ¡Intentamos recuperar algo de tiempo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Los nueve superhéroes quieren descansar? ¡Pues tomen su tiempo! ¡Tengo la eternidad por delante! ¡Si no pudimos derrotar a Time Tiger como adultos, ¿cómo lo vamos a derrotar ahora si somos más jóvenes y menos experimentados? ¡Hay un momento para todo, Marinette! ¡Todo problema tiene una solución! ¡Rota! ¡Sí! 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 ¡Mira el lado positivo, Adrian! En el futuro, tú y Ladybug todavía se conocen. Sí, pero si quiero conocer ese futuro, tendremos que derrotar a Time Tiger hoy. ¡Oooh! ¡Gracias!